Los historiadores en general se interesan por el éxito, no porque es más atractivo, sino porque el éxito es lo que deja huellas en el archivo. Entonces, claro, como nosotros vamos a los archivos, hablamos de lo que encontramos. Entonces, lo que hemos, aquí en un proyecto europeo que hemos presentado con varias universidades europeas y universidades latinoamericanas, entre otras la UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas, es invertir esa perspectiva y decir, pues no es el éxito que nos va a interesar, pero ¿qué hace el fracaso en los procesos históricos? ¿Qué impacto tiene? Porque en general no se estudia. Entonces, el proyecto es un proyecto RAIS, es una modalidad de proyecto europeo, pues financia movilidades de investigadores latinoamericanos hacia Europa y europeos hacia América Latina. Y la idea, pues, es en distintas temáticas, de una forma muy global, yo diría, pues intentar reflexionar sobre el impacto de los fracasos, que pueden tener los fracasos como impacto en la historia, ya sea historia política, ya sea historia económica, historia cultural. Bueno, esa es, yo diría, la problemática general del proyecto. Para lo que a mí me atañe, a mí lo que me interesa, especialmente sobre los actores sociales, pues reflexionar sobre estos actores, por qué fracasan, el por qué y el cómo. La dificultad son los archivos, obviamente, porque, desgraciadamente, los fracasos no están tan bien documentados como los éxitos. Los actores sociales, sean los que sean, cuando fracasan, no se reivindican del fracaso. Hay que buscar fuentes de manera, rodeando la problemática y, por ejemplo, a través, por ejemplo, de fuentes judiciales, de pleitos, donde, finalmente, queda condenado un actor social por abuso, por ejemplo, por corrupción, considero que es un fracaso. Entonces, comprender por qué, por ejemplo, un burócrata de siglo XVIII, pues, va a ser condenado a perder sus bienes, por ejemplo, y por qué no ha sabido defender sus intereses. Mientras que otros, con la misma acusación, van a conseguir no ser condenados. Entonces, ¿por qué uno fracasa y por qué otro no? Y a mí lo que me interesa en esa problemática es qué papel tienen las redes sociales. ¿Por qué una red social no va a ser capaz de defender a uno de sus miembros acusado por la justicia de abuso o de lo que sea? Bueno, eso es lo que yo quisiera analizar, mientras que hasta ahora lo que sobre todo he estudiado son los éxitos más bien, porque es verdad que en eso, bueno, tengo muchos en los archivos. Gracias por ver el video.